Lucho Enrique, Margarita Enrique, ¿es Margarita Enrique y Lucho Enrique? No, Lucho Pérez. Yo antes era uno solo. Ese no es Luchito, Luchito está acá. Estás igual que la gente en Asia. Bienvenidos a este nuevo capítulo de YouTube. Esto es La Mordida. Síguenos, danos like y activa tu campanita de notificación. Muchas veces YouTube no te avisa y si no estás pendiente, no te das cuenta. Lunes, miércoles y viernes a las 6 en punto subimos videos. Tenemos el estreno en vivo y podemos chatear y comunicarnos entre nosotros. Déjanos tu comentario. Panamá está igual que tú. Voten con Nelson porque yo no tengo ningún problema con él. ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo estoy yo? Están pudiendo soltar y separar a Lucho Pérez de Margarita Enrique. ¿Es que va? Estamos felices. En su momento Lucho y Margarita fueron una pareja mía. Ponte tú. Ellos representaban lo mismo de Panamá. Los dos eran interioranos. Los dos resaltaban siempre lo típico. A mí no me gusta el típico. Las personas que están a mi alrededor no saben nada del interior ni nada de esas cosas. Yo digo que no. Amo las provincias centrales. A mí me encanta el típico. Pero el típico como tal no me gusta. Ahora, la única… Me gusta el típico. La única manera… Me gusta la comida. Me gusta… No sé cómo explícate el sabor, los sonidos. Qué cosa muy buena. Tienes que tener una pareja… De allá. Sí. Una pareja del interior para que te enseñe… Para que me pase pasión. Esto no tiene nada que ver conmigo como persona. Más allá de todas esas cosas bonitas que nos regala nuestra cultura panameña porque es bonito. Nada más que no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño. Y el que no nació santeño… Santeño quisiera ser… Señores, hay una señora. Nos acabaron de decir que hay una… Tampoco. No, yo voy a seguir el nombre para que supieran que hay otra preña por ahí. No estoy como la gente porque a mí todavía no se me ocurre que ellos se hayan dejado… Aunque, ojo, es raro. Es raro porque ellos no tenían tanto tiempo. Pero yo te voy a decir por qué, Mónica. Yo tuve la oportunidad de convivir… Escucha esto. Qué pereza, de verdad. En verdad, yo tuve la oportunidad de convivir con esta pareja cuando yo estaba en este mismo concurso que ganaron. Te voy a decir… ¿Qué? Qué tanto. Qué tanto. Cuando yo estaba en esto de guerra y amor y no lo voy así por la morenia ni por nada. En verdad, en diferencia con las otras parejas que estaban, que les recuerdo muy pocas, Ellos eran los únicos y no quiero decir que el otro no porque yo no conozco la cama ni la casa de cada quien. Pero que yo le veía como una chispa de comunicación especial. Como que… Yo creo que justamente por eso vibraron. Porque ellos vibraron de la misma forma. Tenían el mismo nivel de empatía con la persona, tú sabes. Así que una vez eso terminó, yo así como yo me imagino que también las personas en sus casas están como que… Todo termina y todo se acaba pero duele un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan esa gente separada? ¿Un año ya? Ya llevan el año. Y ese es nuestro mayor premio. Tienen como 15 meses a veces de dejado. Todavía la gente… ¿Dijen eso así? ¡Vaya a barrer que ella fregada! El que está cansado no es solamente Mónica sino Lucho también se cansó. Ya cabrera. Lucho dijo ya no más, estoy cansado, deja a Margarita por sus nubes. Margarita tiene hasta nuevo marido y todo y a Lizzo todavía lo siguen vinculando con Margarita. ¿Qué es lo que pasa? Porque eso me parece un maleducado absoluto. ¿Por qué? Porque dijo… ¡Pato! Buenos días, mi nombre es Jessica Amateska. Para mí hombre que… Yo pensé que estaba hablando de Lucho. No, el nuevo… La pareja sentimental de… Para mí un hombre que dice pato, para mí es homofóbico. ¿Y tú sabes lo que pienso de los homofóbicos? Claro, porque ella es una mujer hecha y venecha. Que no se han atrevido a abrir la puerta y cuando se tomen un guarito y se suelten el pelo, van a entregarlo todo. Qué rico. Yo soy ñaño y ñaño. Yo no saldría con ningún hombre que le dijera pato. Lo que yo he podido ver… Ese man es un pato. Ella ama la chichita. ¿Por qué él sabe? ¿Por qué él sabe eso? Ahí voy, ahí voy con los comentarios. ¿Entonces el dolor por quién es? ¿El dolor es porque no anduvo con él o porque anduvo con Margarita? Yo no entiendo. Ahí voy, ahí voy con los comentarios, más allá de lo que… Porque si él puede dudar de la hombría de Lucho, nosotros vamos a dudar de la hombría de él. ¡Estoy a punto de volverme loco! Yo sí, más allá de ese comentario, ¿tú sabes qué yo siento? Que él está tratando, está utilizando… Yo no siento nada. O está utilizando o se le está montando mochinche a Margarita. Quiere figurar y eso me da ruido. Margarita no se merece eso. Es como la… De una persona que está en el medio para meterse… Es patético. Ese también me parece patético y me parece totalmente fuera de lugar. A mí me parece que eso es lo que está pasando. Pero más allá de eso, vamos a darle un espacio para ver exactamente qué fue lo que dijo Lucho sobre esto. Es un video, ¿no? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, mi panamá lindo y precioso! Ahora uno no puede subir una foto porque esto tiene que vincularlo con vainas pasadas. Eso ya pasó. Eso no se acuerde. Eso está enterrado. ¿Dolió y de dónde? Eso dolió un tiempo, ¿ves? Pero como todas las personas no viven su luto y eso pasa, se va y se borra y se entierra el listo. Uno tiene que continuar con su vida. Si a ustedes no les gusta hacer su problema, a mí me gusta escribir, subir una foto y poner el pie de foto. Poner un poema y entonces ya tienen que vincularlo. Y no fue suficiente que hicieran parte del volumen 2. Porque le quedó y él tiró, y tiró esto. Una foto ahorita, bonita. Ya la gente dice, no, eso es para esto. ¿Esta de dónde, beye? Que haga su vida, ya déjenme en paz con esto. ¿Qué tal? Dicen lo que Eva mataría a él. O sea, me tienen hasta la madre con esa cuotada. Eva tiene que cruzar primero sobre la familia de Yami. Superen eso. Ya hace un año. Tengo una pareja, tampoco lo voy a decir. A nadie le interesa. La foto que subí en antes. Fue una foto bonita con un mensaje para Dios. Ustedes a Dios no les ha dado paz, no les ha dado tranquilidad. No se sienten bien. Bueno, yo quise ventilarles de que siento paz, gracias a Dios. Estoy totalmente de acuerdo. No haces nada. No aplaudes, no tocas campana, no haces nada. Es que quedé medio así, todavía estoy procesando la información. Estoy de acuerdo con él. Superen eso. Yo creo que esa parte también es importante. Ella porque consiguió, pero de repente se le está haciendo difícil también ensamblar. Porque le tienen a la Margarita ahí amarrada. La palabra ensamblar se apuesta para muchas interpretaciones. Le tienen a Margarita amarrado al pie, así como una chapita. ¡Ven al pelado que vaya suyo! ¡Hacé su vida, hombre! Pero tú sabes que yo siento tan bien y yo no quiero meter esa isaña. Yo no siento nada. Yo te voy a decir que yo siento. Mira, yo soy una persona que siente cosas. ¿Cómo tú ves que tú haces? Tú agarras la publicación y haces así que con las manos y que yo siento. Es porque yo la veo y de una vez el cuerpo empieza como a diferenciar unos sentimientos ahí como que tú sabes. Entonces, lo que yo siento es que Lucho, no sé si apenas terminó, pero de un tiempo hacia acá, creo que desde que se dio con Margarita, yo puedo notar que no es la misma persona. Yo no sé si es la madurez, si es la pandemia, pero yo sí veo a un Lucho como más recatado, más menos abrantido, más recogido. Antes Lucho era como muy dado en las redes sociales. ¿Quién es la señora Daira? No sé qué diablo, que cada foto que subo que lo supere. Cuando te veía, se le veía como un espíritu así bien del programa que él hace. Incluso hasta cuando se le ve en pantalla, yo veo como un Lucho mucho más serio, mucho más señor. Fue mi gana que me pude enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Ahora está durmiendo solo y sufriendo. Puede que no sea Margarita, puede que sean otras cosas que estén influyendo en eso, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Se nos está levantando la mano del compañero, dígame. Acuérdate que también entró un proceso de bajar de peso. Dice que los ex gordos del song se sienten ridículos porque ya no están gordos como esos gordos. O sea, la producción está hablando de una teoría que hablaría, esa es la producción Lucho, no tengo una que con eso, que hablaría que cuando una persona baja de peso y el personaje cambia de ser, por ejemplo, gordito, sabroso, asistoso, como que ya no quiere hacer ese papel de gracioso, sino que se siente más sexy y por eso baja las revoluciones. Eso es lo que dice producción que no sé en qué momento estudió psicología. Podría ser una teoría, esa teoría yo no conozco la idioma. Mira, en seis meses lo que hizo la pandemia. Una vez. Quiere tomar una foto con un estetoscopio en cuero así como Carolina Green. Mira, yo les puedo caer mal a todos ustedes, pero yo por lo menos yo bien constante. Yo gorda, flaco, lo que sea, es la misma amargura. La misma persona. A mí me gusta. Tócamela. Tócamela. No, pero tócamela bien. Hey, Lucho, Lucho, yo no sé realmente qué es lo que está pasando. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Pero, brother, arriba, no es el fin del mundo. Es una actitud mejor que esa. Hombre, si usted es todo un personaje de la televisión panameña. Deja a Margarita por allá con su nuevo novio que está figurando. Bueno, ya dejen eso así. Nos vemos en la próxima. Chao.